El boom del fentanilo y los fallecimientos que produce le hizo cambiar a la DEA la lista de los más buscados en el mundo. El mayo zambada del cartel de Sinaloa y Nemesio Oseguera Cervantes, alias el mencho del cartel Jalisco Nueva Generación, no son la prioridad que era hasta hace unos meses. Ahora el foco está centrado en los chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, que con sus operadores de tráfico de drogas, han amplificado la epidemia de esta letal droga. Este es un reportaje de Jeff Sierra. Hoy en Estados Unidos más personas entre 18 y 49 años por fentanilo que por cualquier otra causa. La lista de la DEA, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, tiene nuevos objetivos que ahora son una prioridad más importante que las grandes cabecillas de los cárteles mexicanos. La DEA lleva al menos desde 2014 rastreando la producción de fentanilo y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Entonces, en función de esto y el aumento que ha tenido esta droga en ese país, pues se han encargado de ubicar a los responsables. Y ya no solo se trata de grandes capos, como en su momento lo era el Chapo, el Mayo, que lo sigue siendo, sino que ahora están muy enfocados en los Chapitos, en los hijos del Chapo y en toda su organización. Los Chapitos se asociaron con compañías químicas chinas y con intermediarios para adquirir precursores de fentanilo. En razón a esta persecución, entraron a la lista de los 10 más buscados operadores de la propia red Chapitos. Estos son conocidos por ser los mayores traficantes de fentanilo y desplazaron a los ya conocidos Mayo Zambada del cártel de Sinaloa y Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho del CJNG. Ismael El Mayo Zambada es retirado de esta manera y se le quitan los focos de encima a un narcotraficante que ha servido también para ir cercando los caminos en contra de los Chapitos de los Menores, porque a pesar de que son hijos de su compadre, pues para El Mayo lo importante es el negocio. El Panu, El Karateka, King Yuan, El Rayo, Alan Gabriel Núñez Herrera, Chuen Jip, Carlos Omar Félix Gutiérrez, Luis Javier Benítez Espinosa e Iván Archibaldo Guzmán son quienes ahora encabezan esta lista de los más buscados en el mundo. Los Chapitos son ahora el foco principal de la DEA y esta nueva lista de los más buscados empiezan con los Chapitos Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que encabeza la lista con 10 millones de dólares por su cabeza, junto a su otro hermano, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, que también tiene una recompensa de 10 millones. Son herederos del imperio de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. El siguiente en la lista y quien es uno de los más peligrosos es Óscar Noé Medina González, alias El Panu, y es el jefe de todas las operaciones de Los Chapitos, por quien se ofrece una suma de 4 millones de dólares por su cabeza. La DEA incluyó en su lista de los más buscados a personajes como El Panu, Óscar Noé Medina González, que es señalado como el jefe máximo de la seguridad personal de Los Chapitos. No solo que cuidan a Los Chapitos, sino que cuidan también sus laboratorios de fentanil y todas las operaciones que tienen que ver con el tráfico y la producción de esta droga. Así lo señala Baruk Mayen, investigador en Infobae. El siguiente es Qin Yuan, uno de los traficantes chinos e importador de precursores químicos para Los Chapitos. Este transaba por medio de una farmacéutica china los elementos necesarios para hacer fentanilo. Sus rastros quedaron evidenciados en Guadalajara en septiembre de 2021. Por este se ofrece una recompensa de un millón de dólares. Me gustaría decirles a todos que China se solidariza con el pueblo estadounidense, especialmente con los jóvenes, por el sufrimiento que les ha infligido el fentanilo. El presidente Biden y yo hemos acordado crear un grupo de trabajo antinarcóticos para promover nuestra cooperación y ayudar a los Estados Unidos a abordar el abuso de drogas. Por otro lado, este es Silvano Francisco Mariano, mejor conocido como alias El Rayo. Se ofrece un millón de dólares como recompensa. Fue capturado en Colombia en marzo de 2022 en la Operación San Martín, donde capturaron a 52 personas y uno de ellos fue El Rayo, el más duro golpe al cárter de Sinaloa en Colombia. Estas capturas se dieron gracias a esa cooperación con agencias como la DEA, el FBI, HSI, también con Europol e Interpol. Su extradición sigue en proceso. Silvano Francisco Mariano es buscado por Estados Unidos por la fabricación y distribución de fentanilo, coca y armas. Sin embargo, para el caso de Carlos Omar Félix Gutiérrez, quien fue uno de los mayores operadores para el tráfico en fentanilo para los chapitos, su recompensa es de un millón de dólares. Fue capturado en marzo de 2023. Las organizaciones armadas que cuidan de las economías ilícitas. El presidente Petro ya firmó su extradición el 5 de enero del 2024. Algo que ha despertado sospechas respecto al cambio de la lista de los más buscados es el desclasamiento de los líderes como el Mencho e Ismael Elmayo Zambada. Expertos señalan dos razones. El Mencho podría estar muerto y en el caso del Mayo es su posible amistad con la DEA. Podemos definirlo como el gran padrino de nuestro país y el hombre clave para las agencias de inteligencia norteamericanas, quienes son realmente las que controlan el negocio del narcotráfico, todo esto en el marco de una economía de guerra que ha sido dictada desde hace décadas por los Estados Unidos. Así lo señala Jesús Escobar, investigador y periodista. ¿Por qué la DEA decide retirar al Mayo Zambada? Porque es parte de su organigrama, porque es parte precisamente de sus hombres, es parte de su equipo de trabajo y considera que en este momento mediáticamente le es más positivo, le es más redituable ir detrás de los chapitos. Desde que Vicente Zambada Daniela fue capturado en el 2009, se habla una traición por su parte del cártel de Sinaloa. Yo pude conocer de viva voz el diario escrito de puño y letra de El Hijo del Mayo Zambada, de Vicente Zambada. En este diario él habla de la convivencia, de la complicidad de algunos agentes de la DEA con el cártel de Sinaloa. Les anunciaban operativos, les pasaban información fundamental para que el cártel de Sinaloa se cuidara las espaldas e incluso se habla de sobornos, supuestos sobornos que el Chapo Guzmán habría pagado a agentes de la DEA. Así lo indica Ana Bel Hernández, periodista de DW, autora de libros como El traidor, Los señores del narco, Emma Coronel y otras señoras del narco, entre otras publicaciones. El hijo mayor del Mayo Zambada quería dejar la vida criminal. Se reúne con el Chapo, se reúne con el Mayo su padre y los dos le dicen, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo. Ve y reúnete con la DEA. Y la DEA lo quita para que pueda operar, para que pueda operar en contra de los chapitos y pueda llevar a cabo las acciones necesarias. ¿Para qué? Para no estar en el foco de atención. Es parte precisamente de esos acuerdos, sobre todo entendiendo que el Mayo es gente de la DEA, es gente vinculada con la DEA y con la CIA, que son los grandes patrocinadores y los grandes padrinos del cártel de Sinaloa. Ismael El Mayo Zambada, con 76 años, 15 millones de dólares por su cabeza, ahora no se perfila entre los diez más buscados, nunca ha pisado una cárcel y la leyenda del hombre del sombrero se mantiene a pesar de las traiciones dentro del cártel de Sinaloa. No es que hayan dejado de buscarlos, simplemente, al menos en el contexto actual, la prioridad de la DEA está en los chapitos. Para el caso del Mencho, aún no se ha dado un comunicado oficial de su... La difusión de sus problemas de salud y las tantas veces que han anunciado su supuesta muerte... ...pueda que hayan persuadido a la DEA para sacarlo de los diez más buscados. La defusión del amor y la leyenda del mundo. La total de Dios que los algunos digamos de su vida de la De coronел Sinaloa